Hola amigos, ¿cómo están? Aquí les habla otra vez su amiga Marcelina. Hoy es el día 17 y solo recordarles que estamos leyendo el libro Acepta y sé libre del autor Carlos Pinto. Hoy, como pueden ver, me acompaña mi querida princesa que me sigue a todos lados. Bueno, continuamos. Habíamos leído el capítulo 13 y hoy vamos a continuar con el capítulo 14. Nuevamente, para los que están haciendo el ejercicio que el autor sugiere, felicidades. Capítulo 14, bendecir. Hablar bien de alguien es hablar bien de uno mismo. El cuarto paso hacia la libertad mental. Acuérdense que el autor nos habla de cuatro pasos que uno debe seguir para encontrar la paz mental, como él le llama, esa paz interior, esa neutralidad, que sería el punto de partida que nos va a ayudar a hacer cambios en nuestra vida. Esos cambios que habíamos analizado para los que hicieron los ejercicios, siempre tratando de mejorar algo, ¿no es verdad? Bueno, para algunas personas esta palabra bendecir puede tener una connotación religiosa, pero bendecir es más que un concepto religioso. La palabra bendecir viene del latín bendicere y significa invocar el bien o decir bien para la otra persona. Sus componentes léxicos son bene, de bien y visere, que es bien dice, bien dice, no princesa, bien dice. Así como lo dice la definición, uno bendice ya sea deseando el bien para un recién nacido o los buenos deseos que uno expresa a alguien antes de un examen o deseando que un ser querido que no está bien se recupere, etc. El bendecir a otra persona o recibir bendición eleva tu frecuencia porque ello sencillamente es un intercambio de puro amor. Este acto te llena de buenos sentimientos y entusiasmo. Espero que princesa no esté bloqueando nada. Bueno, de todos modos es solo la lectura del libro. Y continuamos. Decía, al bendecir nosotros estamos creando pensamientos de felicidad, salud, armonía y éxito. También recordando la ley de la divina unidad. Hablar bien de alguien es hablar bien de uno mismo. Ah, ya, la ley de la unidad. Se acuerdan que el autor también nos había comentado que hay leyes que rigen la vida, que rigen el universo. Y esa era, por ejemplo, la divina unidad, una de las leyes. Bueno, entonces, basado en esto, declara el bien para tu familia, para tus hijos, tus hermanos, tus amigos, tus enemigos, a la persona que te hizo daño, a la persona que te hizo daño, a la persona que más odias, a la persona con quien no te llevas bien, etc. Sobre todo, bendice a los que contribuyen a que vivas en un estado de felicidad y amor. Ejemplo, cuando mis hijas se van al colegio, siempre que puedo les digo que tengas un buen día, que te vaya muy bien. Cuando un amigo me comenta que está emprendiendo un negocio, le digo, que bien, me alegro mucho que tu negocio prospere y tengas abundancia. Bueno, hasta ahí es el capítulo 14, este fue bastante cortito. Y bueno, nos vemos en el siguiente capítulo.